Bueno, señores, como ustedes saben, estamos apostando, ya leyeron cómo va a ser el video, no es cualquier video, es un video para catapultar su carrera musical, ¿no? De aquí, ya ha hecho un Grammy. Chicos, importante, para mañana el video necesitamos las ruanas blancas, impecables. No se preocupe, hermano, que aquí las tengo ahora, yo mismo me encargo de eso, yo las mando a la baila, yo mañana, bien tempranito. Bueno, ustedes lo saben, en la industria audiovisual el tiempo es oro, una hora por ustedes está costando 20 mil. ¡Ah, no! Brevecito, papá, vea. Hora y media aquí tengo. ¡20 mil dólares, boludo! ¿Qué es este boludo? ¡Porro! Bueno, vamos a olvidarnos de este infase. Antemano les queremos pedir disculpas. El hotel está lleno y desafortunadamente, pues, son cuatro. Solamente hay tres habitaciones, así que hay dos que van a tener que compartir. Nos sentimos en serio. ¡Oh, bueno, bueno, gracias! Me imagino que eso no es ningún problema. No, 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 no. Los otros muchachos, mañana, temprano, duerman bien, por favor. Y nos encontramos seis de la mañana, de la mañana, ¿no? Y ahora sale que yo entendí seis de la tarde, que son colombianos. Energía, señores. ¡Energía! 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 ¿Quién va a dormir solo esta noche? Ustedes saben que yo ronco mucho. Ustedes están quejando al otro día. Yo necesito descansar mis cuerditas vocales. Así que... ¿Qué soy yo? Yo soy peor, porque yo soy un ángulo de camino. Corro por toda la vida. No, no, no. Echémosle a la suerte. Piedra, papel o tijera y listo. No, pero piedra, papel o tijera, no. No, no, no. Acuérdense que yo tengo el... Lo de... ¡Ah, ya! ¡Energía! 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 Es que a mí me gusta dormir solo. Porque es que a ustedes no les gusta que yo aprenda el televisión. Pero que mamera usted con el televisión toda la noche. O sea... Dos, tres, cuatro de la mañana. Usted cuenta su televisión. Ok. Pero no es que... O sea, es que a mí me gusta. Ya, ya, ya. Dejame una pendejada. Usted y yo nos vamos a dormir y al fin y al cabo es una sola noche y no pasa nada. ¡No, no, no! ¿Cómo así que usted con él y no conmigo? ¿No que yo era su mejor amigo? ¡Ah! Es que ahora usted es el mejor amigo de usted. Usted no es el mejor amigo. Se supone, ¿no? No, menos. Ya, pues. ¿Qué pasa, vaina? ¿Usted con usted? ¿Usted conmigo? ¿Usted con usted? Lo que sea. No hay que ser matemático para saber quién duerme con quién. Ustedes... Lo que tal montañero es que dormían encima de un costal y hoy están de rolling divas. Ya sabe que dormimos usted y yo y se acabó esta vana. Bueno, nos damos, pues. Adiós. No, no. Yo duermo en el piso fresco, no. No hay rollo. No, yo duermo en el piso. No, yo duermo en el piso. No. ¿Cómo se le ocurre? Yo duermo en el piso. Está bien. Yo duermo en la cama. No, no. ¿Qué es lo que te pasa? Hombre, no va a llegar tarde. Yo voy a ir por ellos y de paso recojo la ruana, ¿listo? Bueno, hagan ya. Pero abra ahí, pues. Pero abra, mano. Pero ahí la estoy abriendo. A ver. ¡Abra ya! A ver, a la de tres. Uno, dos, tres. ¿Cómo hace de serio, mano? Tenemos afán. Ya, ya le abrí. A ver. ¡No, no puedo! A ver, otra vez. A ver. ¡A ver! ¡Ah, por fin! No, manos. A ver, a ver. ¿De serio, llave? ¡Ah, es en serio! ¡Ay, jue... ¡Ahí iba a la tira! ¡No! ¡Mía! Y la parejita pagó rato amanecida. ¡A pura mano que se nos hizo tarde! ¡Ay! ¿Esto qué entra en los dos? ¡No, yo veo sí! ¡Ahí! ¿Quió? ¿Quió, mano? ¿Y estos manes? No, yo no sé. No me abrieron la puerta. ¿Y usted qué hace aquí afuera? No, que estaba haciendo un calor el berraco en ese carro. Venga, más bien, muéstrame las ruanitas, cómo quedaron. No, no, pero ¿qué pasó? Pero si yo le dije a la señora muy bien que lavara aparte lo que estaba en la bolsa. ¿Cuál bolsa? ¡Ay, vea! ¡Ajá! Encontré las culpables, manito, vea. Oiga, ¿esos no son los calzoncitos de la Mireya? ¿Y usted cómo sabe que son los calzones de la Mireya? Es más, ¿cómo sabe quién es Mireya? ¿Cómo sabemos quién es Mireya? ¿Usted sabe? Yo estoy siempre metiéndose con mi novia. ¿Qué pasa allá? Sí, lo traigo. Fresco, fresco. Más bien, pillamos un taxicito que vamos re tarde, güey. ¿Cuál taxicito? ¿Y el carro qué pasó? ¿Y el carro sí? ¡Me quedaron las llaves adentro! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Será que así la logramos o no? ¿Cómo va a quedar este video?